República Dominicana también hace rock y una de las bandas que han tenido un gran recibimiento del público es Solo Fernández, quienes recientemente estrenaron la canción ¿Cómo llegamos aquí? Pero esa sí fue la primera que pudimos hacer ya en colaboración con Diego Raposo, que dijimos, oye, vamos al estudio, vamos a ver qué sale, todo bien natural, todo bien fluido. Y sí, te diría que es una canción muy interesante para la primera escucha, o sea, es algo que tú no sabes qué viene después y creo que es muy interesante por eso. Para este tema tuvieron una colaboración con Diego Raposo, quien aportó un sonido electrónico con el que Solo Fernández nunca había experimentado previamente. Sí nos llevamos elementos literales también, así como que, ah mira, podemos usar este tipo de cosita como la parte electrónica que tú dijiste, aquí hay algo, un sintetizador que nunca lo hubiésemos usado si no hubiese sido por Diego. Y también, por ejemplo, procesos de la voz que tú oyes ahí, por ejemplo, que la voz se pone como bien morfeada y bien futurista, con vocoders y todo tipo de cosas. Solo Fernández visitó recientemente nuestro país y tuvo un gran recibimiento del público, algo que apreciaron mucho y que no esperaron en esa magnitud. La verdad que nos trataron, de verdad, no sé ni cómo explicarlo, pero la verdad que es mejor, es como una energía que nos dieron, como un, nos abrazaron de una forma sin conocernos. Esta visita a nuestro país fue algo muy positivo, pues permitió que los integrantes de Solo Fernández pudieran abrir su mente para preparar muchos más temas que se vendrán en un futuro. Haber ido a México antes de empezar este proceso, creo que fue la mejor decisión del mundo. Y la mejor decisión inconsciente, porque fuimos pura gira, no a eso. Y la verdad que llegamos aquí con canciones infinitas. Ya tú sabes, tenemos como mil demos. El tema ¿Por qué eres así? de Solo Fernández ya está disponible en las plataformas digitales. ¿Qué tal? Público de WIPI TV, nosotros somos Solo Fernández y estamos súper felices de estar acá. Gracias.